Una cosa muy distinta que usted le diga No es ninguna verga, es insexual Ahora me gusta verte andar en cuerdas El compás de tus pechos sabe en tu dedos Víctimas de la gran realidad Será porque no me gusta la tapita y sería Creo que tú desnudeces, tú mejor de lo sería Por eso es que me gusta estar y como tú Incluso ese par de libras de más Si tuviese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Y callenarme de tu desnudez Para plantar los disfraces de afuera En una mejor manera En una mejor manera No dudaría en promover tu cintura Desnuda mi paludín que no te he visto una cosa sería como tapar la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivocó y si tuviese querido con Roma Pues Roma hubieses nacido y a llegar de mi mundo estuve para vivirlo por dentro Que sea un momento, que sea un momento Por culpa de un milagro despistador Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Todo lo que fui se puso en venta No pude dejar pasar por un costado la dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Llegué y volví arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueñe demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraño Más que un corazón tan desahuciado Quieres ir más nuevas de esperanza Tú cerraste el telón Y por otro lado Y yo sin un espacio en tu mudanza Vacuras de un milagro trasnocha Queda y mande que algo que no merece No merece Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueñe demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraño